Música ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes me habla Daniel Dominguez segunda guitarra de Luya Bacaram bueno esta vez agradecerle a la señora por habernos permitido venir a tocar con él y grabar y viendo el ambiente que está bonito cultivando nuestra música y seguir trucando más adelante así solamente agradecerle a la señora ¡Muchas gracias! Señoras y señores, buenas tardes a todos soy Aurelio Rodríguez de Ungay acá agradecemos por la invitación de la señora Angélica y tenemos agrado de todos participar del conjunto Melodía Guajarán yo como soy ancallino y me gusta mi música en este conjunto estoy como 10 años ya y todos cultivando siempre nuestra música ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 este video va a ser un éxito que hemos estado todo bonito muchísimas gracias a todos ustedes que están acá muy amables ¡Gracias! 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 para grabar esta producción solamente espero que sea tenga buen éxito que tantos años ha venido luchando para sacar este trabajo solamente deseo que tenga buen éxito señor Angélica muchísimas gracias a nombre del conjunto Melodía Guajarán muchísimas gracias en el público presente mi nombre es Orlando Raúl Salinas primera guitarra del conjunto Melodía Guajarán primeramente gracias a la señora Angélica Castillo ojalá que sea el agrado y no le saque provecho de este video saludos especiales para mi familia Fermín y para todos mis amigos de Quinoabán Mancash muchas gracias buenas tardes mi nombre es Marco González conocido como el renegado Ancashino en esta oportunidad le damos las gracias a la señora Angélica Castillo un colega nuestro que siempre ha integrado a Melodía del Guajarán y hoy se cumple un sueño anhelado como todos nosotros los músicos los compositores queremos llegar a hacer una producción esta vez la señora Angélica ha hecho una producción excelente y sabemos que va a ser todo un éxito en adelante también le deseamos toda clase de éxito a señora Angélica y muchas gracias a la señora Angélica y a la señora Angélica y a la señora Angélica y a la señora Angélica que no le damos a la señora angélica a la señora Angélica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.